¡Suscríbete al canal! Y existen diferentes presentaciones, como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros, que son estas chiquititas que están aquí, que por cierto, Gustavo, ahora sí ya se la acabó, ya no la modeló. Así es que usted consuma agua agugar, aparte hay también garrafones de 20 litros. No dude en consumir agua agugar, porque agua agugar es su mejor opción. Así es que, ¿qué les parece, jóvenes? Y continuamos con más de nuestra información. Oye, Nay, ¿quién mejor que Pablo para dar resultado entre Pumas y Veracruz en estos momentos? Hay que decirlo, son alrededor de 10 minutos, poco más. Uno por cero va ganando los tiburones rojos de Veracruz, así es que... Al minuto 7. Al minuto 7 fue gol. Oye, este... ¿Qué escucho? Risas. Risas. ¿Como duendes o qué? Pues yo creo... ¡Tal chaneque! ¿El chaneque? ¿El chaneque? El chaneque de máster se está burlando de Alfredo, que está perdiendo Pumas. ¡Qué pena! Pero también le van a ganar los Pumas. Ahora resulta que no. Ahora resulta que ya no. Mandamos la siguiente información. Sale y vale. Bueno, Pablo, Nay, resulta ser que a pesar de que ganó el equipo de Chapus, pues nada más y nada menos que no entrará a la liguilla. Vamos a ver de qué se trata esta información. Acompáñanos. Chapulineros de Oaxaca ganó su encuentro en la jornada 15 de la segunda división premier, última del torneo regular de la categoría. Chapulineros llegó a Texcoco, sede del Atlético Veracruz, con la firme convicción de lograr una victoria por dos goles a más para esperar una combinación de resultados que les diera un boleto para la liguilla. Los Chapus hicieron su parte y obtuvieron el resultado al vencer al Atlético por cuatro goles a dos, lo que significó que el equipo oaxaqueño sumara cuatro puntos. El primer tiempo fue una fuerte lucha en media cancha, con ligera ventaja de los Chapus en la tenencia de la pelota. Para el segundo tiempo, los dirigidos por Carlos El Capi Ayala aprestaron el acelerador y al minuto 49, Orlando González ponía el 1 a 0 a favor de los oaxaqueños. Los Chapulineros sabían que no era suficiente y siguieron atacando. Cuatro minutos después, Frederick O'Gangán anotó el segundo para los de la verde antequera. Con este resultado, Chapus aseguraba los cuatro puntos y la esperanza de calificar a la liguilla. Sin embargo, el Atlético reaccionó y al minuto 55 anotale el descuento por conducto de José Alfredo Vilchi. Chapulineros vivió minutos de desconcierto que el equipo local aprovechó y al 69 conseguiría el empate. Carlos El Capi Ayala mandó un claro mensaje a sus jugadores que había que arriesgar para buscar la victoria a como diera lugar. Por eso envió al terreno de juego a Manuel Ramsés Hernández para nutrir el ataque saltarín. El cambio le daría la razón al Capi, pues Hernández al minuto 81 le daría nuevamente la ventaja a los Chapulineros. El conjunto oaxaqueño esta vez no se relajó y comenzó a manejar el partido. Ya en tiempo de reposición, nuevamente Hernández sería presente en el marcador para asegurar la victoria de cuatro goles a dos. El árbitro finalizó el encuentro. Chapulineros había hecho su parte, ahora solo había que esperar que los resultados se dieran para acceder a la lucha por el título. Sin embargo, los resultados no se dieron, ya que pioneros de Cancún y Deportivo Morelos también hicieron su parte y acumularon puntos. Morelos sumó 30 y pioneros de Cancún cosecharon los mismos 28 puntos que Chapulineros, pero por tres goles de diferencia se clasificó a la liguilla dejando fuera a los Chapulineros. Chapulineros de Oaxaca, MRCI, terminó este su primer torneo en la segunda división Premier con un balance de seis victorias, seis empates y tres derrotas. Cometió un goles a favor y 15 en contra, para una diferencia de más cinco. Hay que recordar que Chapulineros dejó escapar varios puntos como local en partidos en los que se presupuestaba una victoria y que al final fueron la diferencia entre calificar o no a la liguilla. Chapus romperá filas para después reportar con el equipo y comenzar su preparación rumbo al clausura 2015. Informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. ¿Y qué les parece si veamos las características, no, perdón, perdón, veamos las estadísticas finales de Chapulineros de Oaxaca? Vamos a verlas. Chapulineros de Oaxaca, MRCI, terminó su participación en el torneo de apertura 2015 de la segunda división Premier del fútbol mexicano. El equipo oaxaqueño tuvo buenos números, sin embargo, no le alcanzó para llegar a las instancias finales. El conjunto saltarín en 15 partidos obtuvo seis victorias, seis empates y tan solo tres derrotas, para una cosecha de 28 puntos. Los Chapulineros, en su casa del Benito Juárez, tuvieron un desempeño de dos victorias ante Jaguares de Chiapas por un gol a cero y ante Orizaba por dos goles a uno. Dividió puntos al empatar a un gol en tres partidos, ante Club Atlético Morelos, Inter Playa del Carmen y Ocelotes de la Unach. Y perdió ante la América Premier por un gol a cero. De visita, la escuadra oaxaqueña consiguió importantes resultados al derrotar a Cruz Azul por dos goles a cero, a Petroleros de Veracruz por tres a cero, a Puebla Premier con idéntico marcador y finalmente al Atlético Veracruz por cuatro tantos a dos. De visita, sufrió una sola derrota ante Tampico Madero por tres goles a cero y consiguió dos empates, ante Peneros de Cancún con marcador de dos goles a dos y también dividió puntos ante los Tiburones Rojos de Veracruz Premier en un partido que terminó uno a uno. En lo que ofensiva se refiere, los Chapus terminaron el torneo en el lugar 12 de entre los 46 equipos que integran la división al anotar 21 goles. Los máximos anotadores oaxaqueños fueron el nigeriano Frédéric Ongangán con seis goles, Manuel Ramzen Hernández con cinco tantos, Orlando González con tres y Juan Rafael Pérez Estrada con dos anotaciones. Estos son los números de los chapulineros en su primer torneo en su retorno al fútbol profesional. Mientras tanto, la escuadra oaxaqueña se prepara para un nuevo reto, el clausura 2016, informó para MBM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena. Y bueno, ahora vamos a ver lo que sucedió en el entrenamiento de Chapus. Este día ya poco a poco el equipo va a salir una semana de descanso, entonces vamos a ver qué es lo que trabajaron en este jueves los chapulineros de Oaxaca. A pesar de haber terminado su participación en el torneo de apertura 2015 de la segunda división premier del fútbol profesional, chapulineros de Oaxaca MRCI continuó entrenando con la finalidad de afinar detalles con vistas al próximo torneo. El equipo saltarín trabajó bajo las órdenes de su entrenador Carlos El Capi Ayala. En el entrenamiento se pudo observar el diálogo constante que tiene el Capi con sus pupilos, en el cual el estratega les marcaba los movimientos. También se pudo observar un trabajo diferenciado. Por un lado trabajó la defensiva y del otro lado del campo trabajó la ofensiva. Después se trabajó en el aspecto de la subida de los laterales para mandar centro. El entrenamiento concluyó con el acostumbrado interescuadras, en el cual los jugadores mostraron mucha intensidad y no daban por perdida ninguna pelota. También atendían a las indicaciones del Capi Ayala. La escuadra oaxaqueña romperá filas el próximo sábado 28 de este mes y tendrán una semana de descanso. Los jugadores tendrán que reportar el lunes 7 de diciembre para comenzar con los trabajos de pretemporada con miras al inicio del torneo de la clausura 2016. La directiva del equipo sostuvo hoy al mediodía una reunión de evaluación con el cuerpo técnico del equipo, con la finalidad de ver la posibilidad de reforzar al plantel para el siguiente torneo. Con imágenes de Víctor Rubéns, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenner. Ahí está entonces el entrenamiento. Y es que te iba a decir rápidamente, Nayi, ya habían caras nuevas para los chapulineros de Oaxaca. Así que poco a poco vamos a ir conociendo a nuevos jugadores. En estos momentos, bueno, nos comentaba el Capi Ayala, que invitó a ya varios jugadores que vio durante la temporada de otros equipos de la segunda división. Y esperemos, bueno, también lleguen refuerzos para el equipo. Vamos a escuchar más adelante la entrevista que le hicimos al Capi Ayala y ahí nos comenta bien qué posiciones quiere reforzar. Así es que hay caras nuevas, invitados nuevos seguramente. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, digo, reforzar al equipo, que la verdad empezó un poquito titubeante, fue agarrando su paso y tuvo un buen cierre. De lástima, cuatro goles metieron, pero le faltaron tres goles más. Y la cuestión es que de alguna manera a los chapulineros les afectó varios resultados, que tuvieron varios empates, sobre todo aquí en Benito Juárez, porque si no, con un partido que hubieran ganado de esos que empataron, entonces estaríamos hablando de Guilla. Ahí está la información para todos ustedes. Vamos a nuestro siguiente corte. Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapulineros y Tigrillos de MRCI. Hola amigos, soy Héctor Preciado por Torecha Pulineros. Síguenos a través de FM Deportes.